Amigos, el consejo de esta noche es la última lucha de tu encuentro con los vecinos en el plan de San Díaz de Gran Revisión. ¿Cómo te sientes? ¿El compromiso de tu equipo es tu primera lucha? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo he trabajado en la física con la mentalidad. Una realidad que inició después del saludo de pareja, dice que es como una paráloga. ¿Viste o no viste la lucha? ¿Viste o no viste la lucha? ¿Viste o no viste la lucha? ¿Viste o no viste la lucha más que él? ¿Y de quién fue la culpa? Así es que él se cree muy preparado. La lucha es un tipo de labor para la lucha que es el viste y es en el cuarto aniversario. ¿Viste o no viste la lucha? ¿Viste o no viste o no viste? ¿Viste o no viste la lucha más que él? ¿Viste o no viste o no viste o no viste o no viste? Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte ¡Suscríbete al canal!